¡Jajaja! Muy bien, y nos vamos a... ...1,4,8... ...63... ¡Juárez! ¡Vamos a dar un aplauso, Juárez! Porque estamos en mierda de hoy... ...y son los ganadores. Y se llevan premios, una bolsa. ¡De 25 mil pesos para el primer actuar! ¡De 25 mil pesos! ...43 de la cadena de la policía de John Juárez. ¡10 kilómetros! ¡Vamos con la categoría juvenil! Edición número 43... ...de la cadena de la policía de John Juárez. ¡Se merecen los dos dependientes de la causa de la solidaridad! ¡Se dan para que se conoce el valor de la mujer! Y el valor de todos sus centros está aquí... ...y entre los 10 ganadores... ...de esta edición, bueno, la gente debe estar... ...describiendo su bolsa. El primer número es una bolsa de... ¡25 mil pesos! ¡Aquí en Juárez Pí se cumple! ¡Vamos! 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 Muchas gracias por esta fiesta.